Es muy difícil meterse en la cabeza del equipo privado lo que sienten de nosotros, lo que sí sabemos nosotros que somos un equipo muy fuerte, que somos un candidato y que mañana nos vamos a encontrar con un equipo que juega bien, que se los nota jugando liberados en el torneo, juegan sin presión, juegan bien, juegan de local y distante expresando un fútbol alegre, sin tampoco, si nos esperamos de su mañana, un equipo intentando jugar y nosotros tratando de poder imponer condiciones, así que esperemos poder tener una buena tarde, un buen partido, porque sabemos que si no estamos al 100 se nos puede complicar el encuentro. Yo los obligo a jugar, sobre todo si tenés el superior número de equipo posicional, en una salida de balón, entiendo de que no hay por qué dividir una pelota cuando uno tiene superior número médico y sobre todo posicional, es que hay que decir, yo me crié corriendo atrás de un balón y con un balón, no dividiéndolo, creo que todos los que somos aficionados al fútbol nos criamos porque nos enamora la pelota, entonces, si la podemos tener nosotros, mejor, y si no la podemos tener, porque nos están presionando seguramente fuerte uno contra uno, porque habrá ventaja en otro lado y la tenemos que utilizar, pero en el contra del otro día, responsable, ya lo dije el otro día, soy yo, entiendo que puede haber algunos ajustes ante esa situación que los entrenamos, que los corregimos, y que buscamos siempre perfeccionarlo, pero, como se lo dice a los futbolistas, hemos tenido, no solamente hemos marcado goles, hemos tenido una infinidad de situaciones de gol, ante la misma situación, ante salidas del balón desde debajo, o dinámicas, donde hemos priorizado y hemos llegado a enfrentarnos con el portero y marcado gol, así que, seguiríamos insistiendo, siempre y cuando tengamos ventajas, por lo de los partidos doménicas y posicionales, para poder adueñarnos del balón y poder comandar el partido. La mano con el accionar, sin duda, o el accionar va a dar la mano más en el resultado, ahora lo que estoy convencido, porque es así, no nos van a dar la copa en la fecha ni 6, ni 7, ni 8, la copa se gana en Liguilla, y nosotros tenemos que entrar a la máxima cantidad de puntos, para quedar lo más arriba posible, poder entrar en Liguilla en un puesto de privilegio, que nos da ventaja deportiva en las primeras dos eliminatorias, como son cuartos, finales y semifinal, cuando uno está arriba, y nosotros lo que estamos convencidos es que tenemos que sacar muchos puntos para poder estar más arriba, y para poder sacarnos muchos puntos, lo primero que tenemos que tener es un buen accionar, así que va de la mano, estamos inmersos en una competencia que es exigente, y que además de eso, nosotros la exigimos el domingo por poder mejorar simplemente eso. A Querétaro se le ganó la hora, ¿no? Está bien. Ah, como dice de un lado, también hay que decir que del otro. Pero se ha repetido mal lo otro, por eso la verdad. Y depende del lado que se lo mire, del primero que se lo mire. Se repitió de que nos empataron en verdad el día de... el día de... el día de León, y que nos empataron en el día de Pumas. Yo creo que... en circunstancias diferentes, cualquiera de las dos, diferentes, y que lógicamente hay que tener un manejo de partido ante esos minutos finales, que son esenciales, ¿eh? Si no quiero progresar. Pero como también, usted lo comenta, la mayoría de los goles que han hecho este equipo han hecho en el segundo tiempo, porque a la América se han hecho los goles en el segundo tiempo, a Pachuca se hicieron cuatro goles en el segundo tiempo, a León lo mismo. Entonces, creo que... que sí tenemos que mejorar y trabajar sobre el manejo del juego final, pero creo que los dos partidos fueron diferentes, que fueron los dos partidos que... Usted va a tomar la América, pero en la América nosotros ganamos y nos ganamos, haciendo... no hay nada votar y parece que fuera al revés. Pero siento de que los dos partidos, tanto el de León, que usted habla, como el de Pumas, son dos circunstancias totalmente opuestas. Nosotros hicimos el gol, el segundo gol del día de León, faltando 15 minutos, y inmediatamente nos caen 2 a 1 y dejamos el partido, y el otro día tuvimos muchas posibilidades para poder cerrar el partido mucho antes y no lo hicimos, y eso, lógicamente, como ante cualquier error, ante cualquier circunstancia, un equipo va a tener una situación de gol en el equipo rival, y nosotros le dimos esa posibilidad y tenemos que mejorar en... en por lo menos poder, cuando podamos sacar más ventajas, poder hacerlo. Y a partir de ahí, mejorar el manejo de los últimos días. Diferente a mí, como estábamos haciéndolo el día de Pumas cerrando el partido, tratando de poder hacer más goles, claro que me gustó. Sin duda. El día de León, como lo estábamos haciendo hasta el año 2005, hasta el año 80, claro que me gustaba. Hicimos el primer gol y fuimos a buscar el segundo. Lamentablemente él le mueve y no hace el gol. Pero claro que me estaba buscando donde lo estábamos haciendo. Y el día de Pumas cerrando que me gusta. Es decir, prefiero... no hubiera prefirió empatar, hubiera prefirió ganar. Pero prefiero, en esa circunstancia, cuidar la pelota para poder seguir atacando, que hubiera que dividirla para que nos llegue el equipo rival. Entonces, creo que hay cosas que sí son mejorables. Si usted me pregunta si hay cosas que tengo que corregir, sin duda. Yo no digo que somos perfectos. Al contrario, siempre he sido autocrítico, siempre he sido humilde. Nunca me he hecho friores a mí mismo. Siempre hablo de mis jugadores. Trato de defundarlos porque siento que es así cuando hay unas circunstancias no responsables. Trato de mantener la calma en todos momentos porque entiendo que es un juego, desde recién, muy difícil que nos den a nosotros y a cualquier equipo que nos den una copa en la fecha 5, 6, 7. La copa hay que ganarla a medida que uno la transcurre y que lo juega. Y todo este tiempo que uno transcurre y que juega, la gente lo hace para poder ganar puntos, poder quedarnos posicionados e ir aprendiendo de los errores y a financiar las virtudes. Creo que nosotros tenemos muchas cosas buenas y que hay otras cosas que tenemos que corregir. Así de fácil. Realmente una actuación muy buena. Él viene lógicamente con ritmo porque viene de entrenar, de jugar, de estar en competencia. No lo vemos cuando llegan jugadores quizás sudamericanos en estas fechas que vienen prácticamente sin partidos. Se viene una competencia, en el medio de una competencia, y lo que haya llegado no hay que poner ni a punto de lo físico ni de otra opción. Simplemente sí, la actuación como al medio, o sea, la actuación al modelo de juego que tenemos nosotros. Podemos encontrar una respuesta extraordinaria de un jugador de experiencia y de jerarquía que es más fácil adaptarlo a eso. Estamos muy contentos con lo que ha hecho él, estamos muy contentos con cómo viene y veremos si tenemos la posibilidad de darle partidos. Por muchos lugares, creo que es un jugador que nosotros, su perfil nos viene exactamente con lo que estábamos buscando. Un jugador, yo creo que lo ha dicho en alguna otra conferencia, cuando me preguntaron de él. Nosotros tenemos varios jugadores que pueden jugar en dos posiciones, ¿no? Como Gallardo, jugador lateral y extremo, lo hemos utilizado en algún momento de interior. Sobre todo en el nivel 13 de ese pueblo y ven, con tres centrales detrás. Quizás con cuatro defensores y él de interior tiene más dificultades, porque es una posición que no conoce tanto. Pero puede ser dos posiciones lineales que son lateral y extremo. Y así encontramos a varios jugadores. Nos arriba puede jugar de nueve y también puede jugar afuera. Pero siempre muy lineal. Y encontramos que solamente teníamos un jugador como lo dice Estefan Adina, que puede jugar de lateral, de central y de contensión. Que podía variar entre posiciones. Y tener a Miguel, que también puede jugar, como usted lo dijo, lateral derecho, lateral izquierdo. Puede jugar de interior derecho, interior derecho, izquierdo. Puede jugar de carrilero por derecha y por izquierda. Y también ha jugado de volante por fuera. El jugador, no es el de tres, porque es la característica que nosotros hablamos de. Es muy diferente, ¿no? Eso más parecía ser el de Gustavo, la de Pizarro, la de Pabón. Vimos allá realmente con uno contra uno. Formando a quizás ser de esos jugadores más de ida y vuelta y de juego interior que de encarar al jugador rival. Pero sí también lo ha hecho, lo ha hecho el Mundial jugando así. Entonces creo que nos da una variabilidad muy grande. Estamos buscando un jugador como él. Con suerte está con nosotros y entendemos que nos va a ayudar muchísimo. Porque nos va a ayudar a poder, no solamente modificar esquemas en el mismo partido. Sino que también a poder encontrar diferentes posiciones y que nos dé al equipo de diferentes características. Así que estamos muy contentos. Y si no lo hablé con él, antes de venir y lo creé ahora, lo empezamos a utilizar en muchos lugares que comunitan muchos puertos. Si ustedes igual saben la alineación, si uno se pone a hablar de las noticias en el periódico, se da cuenta enseguida que lo saben, que tienen buenos informantes. Así que no escondemos nada, pero desde el oficial siempre preferimos darse a los futbolistas antes que a la prensa. Me parece que corresponde del respeto profesional que se merecen ellos y así que no es por esconder. Simplemente porque yo doy la alineación en el día del juego, más allá de que a veces habrá un parado. Así andamos generalmente a aceptar ustedes. Y otras veces no, porque estamos pensando hasta el último día alguna posición que podamos variar o algún jugador que entendemos en el que estamos muy parejos y que podamos entender, esperamos hasta el último momento para poder variar. Igualmente la planificación del partido está, lo que tenemos que hacer está. ¿Cuál es el plan que tenemos que llevar a cabo? Lo tenemos bien hecho, bien trabajado y esperamos mañana que pueda salir de una partida. Digo, sinceramente ustedes casi todos los días tienen la posibilidad de entrar en tratamiento. ¿Alguna vez me han sentido que yo metí aquí con ustedes desde mi alineación? No es algo que me preocupa. Entiendo que también debe haber una privacidad a la hora de trabajar. Cuando se trabaja ya va a haber un poco de privacidad, espero que nosotros no tenemos dominiente para que ustedes puedan impasar el entrenamiento, la felicidad que tienen que pasar, cuándo va a animar y cuándo va a estar con nosotros. No, no. El ejercicio es una mestreza. Lo único que sí, a mí me gusta cuando hay información es falsa, pero me parece que a veces pasarse de la raya, pero tampoco entiendo muchas veces el juego y me dedico a lo mío y simplemente yo no estoy pendiente de la información educativa que están haciendo ustedes ni de su trabajo. Así que si lo hacen y lo hacen bien, que bueno, cuando lo hacen mal, que mal, pero cuando lo hacen bien, no hay problema. Gracias. Gracias. Gracias.